Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a última hora. Atención frente a crisis por la corona Venezuela acusa a Estados Unidos de utilizar a Venezuela para esquivar. De la trágica crisis humanitaria que sufre Estados Unidos utilizan a Venezuela para distraer la opinión pública, confirmó Arriaza para cambiar su sistema por uno que proteja a sus ciudadanos. Necesitan con urgencia un marco de transición. Denunció este martes al gobierno de los Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arriaza, dice que utiliza a la nación para distraer la trágica crisis humanitaria de la opinión pública de que vive su país debido al nuevo corona. No olviden, antes de seguir con esta noticia, dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Y vamos a continuar con esta noticia importante. Amanecieron hoy desenfrenados los representantes de la administración Trump para recrear a su opinión pública utilizando Venezuela de la trágica dificultad sanitaria que sufre Estados Unidos, manifestó el canciller Arriaza. Necesitan con urgencia, por uno que proteja a sus ciudadanos, un marco de transición para cambiar su sistema. El alzamiento del canciller Arriaza llega después de que Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, vulnerando nuevamente la soberanía, se volvería a referir a Venezuela, indicando que necesita un gobierno de transición y autodeterminación del país venezolano. Pompeo anunció que propondrán la creación de un gobierno interino en Venezuela el pasado 31 de marzo, en el que no estaría ni el opositor Juan Guaidó, el presidente constitucional Nicolás Maduro, y que en seis o doce meses las supuestas elecciones se efectuarían. Los invito también a compartir este video a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Es importante que esto lo sepa el mundo. Arriaza rechazó la propuesta de Pompeo en esta oportunidad y recalcó en el Palacio de Miraflores, y bajo la Constitución, que las resoluciones de los venezolanos se toman en Caracas. Asimismo, subrayó que ni de Washington ni de otra capital su país no aceptará tutelajes. Crueldad. En su máxima expresión, Estados Unidos solo se niegue a levantar las sanciones. Es insólito que persiga a los buques que puedan traer gasolina al país en plena pandeada, sino que además amanece a los proveedores de adictivos e insumos para producirla. En Venezuela. Ha intensificado sus planes injerencistas e ilegales. Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, bloqueos económicos contra Venezuela que se cesen los ataques a Cuba y Nicaragua durante el brote del corona, a pesar del llamado de Naciones Unidas. El ilegal bloqueo que mantiene Washington contra Caracas, recientemente el canciller Riazza, calificó de insólito en medio de los rigores de emergencia de salud y deploró la actitud de la administración estadounidense. Donald Trump repite en intimidar las embarcaciones que transportan combustible al país. Riazza denunció que perseguir, así como los proveedores de adictivos e insumos y para producir la gasolina en Venezuela. Crueldad. En su máxima expresión, agregó que estas acciones evidencian. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados y para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Recuerde que los estamos leyendo. Gracias por estar acá, esto es Noticias al Día.